Vamos a ver este tema muy tan rico Para toda la gente de Tascara La gente de Puebla, tenemos gente de Puebla Arriba la gente de Puebla Muy bien niños Y vea que sabor Vaya, y esto suena Para toda la gente de Tascara Y toda la gente De la Unión La Unión Americana Y vea que sabor En brujo de cumbia A bailar los negros En brujo de cumbia A bailar los negros En brujo de cumbia A bailar los pobres En brujo de cumbia A bailar los ricos Cumbia Cali'dón a sus señores Brinjamos, 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 brinjamos Brinjamos Y agarren su pareja Que el regoto te illustrate Estudio en ocho ¡Grap! ¡Grap! ¡Ah! ¡Uh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!